Buenísimas tardes, sean ustedes bienvenidos y bienvenidas a esta super entrevista del día de hoy. Nos encontramos en el municipio de Tamboril, sector Tamboril, en la residencia del licenciado Emilio Chan, quien es comunicador, técnico en mercadeo y licenciado en administración de empresas. Muy interesante. Acompáñenos. Muchísimas gracias, Lina López. La verdad es un placer para mí y un honor de que me hayas elegido para esta entrevista. Y estoy presto para brindarte cualquier información que necesites y contestar tus preguntas. Gracias por abrir las puertas de tu casa. Introducción a la semiótica. En el área que tú te desenvuelves, en comunicación, en mercadeo, ¿has escuchado el término semiótica? Por supuesto, es un término muy popular, muy común dentro de la comunicación. La semiótica a veces, para muchas personas, es difícil de decir cuál es su significado. Pero lo que podemos decir sobre la semiótica, en términos llanos, es que es la ciencia de la comunicación que se encarga del estudio de los signos. Más que una entrevista, es un conversatorio sobre esta área tan importante como lo es la semiótica. Tenemos entendido que la pragmática es trabajada por una parte de la filosofía. En tu área que te desenvuelve, ¿qué significa la pragmática? Más que en mi área, yo entiendo que la pragmática es más que un término de comunicación. Debería de ser, o tiene que ser, una forma de vivir y una forma de pensar. Por ejemplo, la pragmática, antes de explicar lo que es, ¿quiénes deberían de ser pragmáticos? Deberían de ser pragmáticos los políticos. ¿Qué es la pragmática? Es cuando aquello que dices, primero, aquello que piensas y dices, lo llevas a la práctica. El término lo dice claramente, pragmática. Y sería algo que entiendo que no hay que explicar mucho. Llevar a la práctica todo aquello que tú dices y que eso sí tenga una función y que tenga una importancia. Así es, utilidad, importancia y práctica. De acuerdo. Continuando con este conversatorio con Emilio, ya sabemos la importancia de tener una buena comunicación efectiva hoy en día. En esta sociedad donde se han perdido lo que son los valores. Debemos afianzar nuestros conocimientos sobre postulados metodológicos, semiótica, sintáctica. Emilio, ¿qué conocimiento tú tienes sobre isomorfosis? Ciertamente no mucho, pero lo poco que se hizo isomórfico, ciertamente quiere decir que hay similitud o cuando algo se parece a otra cosa. Un ejemplo de eso es un corazón. Nosotros tenemos un corazón y para tú mostrarle a los estudiantes la forma que tiene el corazón humano, tú no le sacas el corazón a la persona, sino que utilizas un molde. Entonces, ese molde del corazón que utilizas es isomórfico al corazón real de la persona. Así es, mil gracias, licenciado Emilio, por abrir las puertas de tu casa para brindarnos y darnos a conocer muchas informaciones valiosas que han sido de mucho provecho en esta súper entrevista. La verdad, estoy muy contento de que hayas venido a mi casa. Están todos bienvenidos allá en la universidad y pueden tomarse un vaso de jugo acá con nosotros. Gracias.